Acabamos de terminar un evento fabuloso organizado por Lightworker Events, eventos trabajadores de luz a cargo de Adriana Jacobson, y ha sido una experiencia maravillosa orientados a esta fusión del mundo que habla inglés y el mundo que habla español en los Estados Unidos, el mundo hispano. Ha sido una experiencia muy agradable justo aquí en Orlando con muchas personas y estamos realmente en un estado básicamente eufórico acabando de terminar estas actividades. Gracias Adriana, gracias Lightworker Events.